Y ahora si, para que bailen todos los solideros de México, escucha esto, así. ¿Cómo? ¡Ahora verá! Ponga mi olita, un tequilita, ponga mi olita, más tequilita. Echar un tequilita, Ricardo Sondáñez. ¡Eta mi olita, un tequilita, ponga mi olita, más tequilita. ¿Cómo bailan los solideros? A ver, ¿cómo bailan? Ponga mi olita, un tequilita, ponga mi olita, más tequilita. Ponga mi olita, un tequilita, ¿cómo bailan? Ponga mi olita, más tequilita. Un tequilita, bomba medrita, más tequilita Ponga medrita, bomba medrita, más tequilita Bueno, y ahora, los mexicanos, los mexicanas, ¿cómo bailan? Ponga medrita, un tequilita, bomba medrita, más tequilita ¡Bailando mi tequilita! ¡Ponga medrita! ¡Ponga medrita! ¡Ponga medrita! ¡Ponga medrita! ¡Ponga medrita!